Nos encontramos aquí en Edinburgh, Condado Hidalgo, aquí en el sur de Texas. Estamos visitando este bonito museo, esto se llama Museo del Sur de Texas, y vamos a recorrerlo. Este ejemplar alguna vez nadó por aquí por las aguas, pues ahí estaba todo cubierto, el estado, gran parte del estado estaba cubierto por agua. Entonces empezamos con esto, aquí están algunos hósiles de algunas plantas, el resto del tigre, dientes de sable, también caminó por aquí el mamut. Y aquí donde, pues las primeras apariciones de los grupos de personas que se sentaron aquí, una representación del río grande, algunos artefactos que usaban aquí. Y a través de los años, pues ya miramos un poco lo que pasó, llegaron los españoles, trajeron ciertos artefactos, ciertas ideas, nuevas costumbres. Y es un tema muy polémico, pero yo no le estoy enseñando esa parte, solamente la parte que tenemos aquí. Miren aquí, es la representación de una choza, pues ya, aculturados por los españoles, y les decía aquí algunos artefactos que trajeron, que mejoraron las prácticas de labranza. Aquí vemos algún tipo de armaduras que trajeron, donde así se miraba un poquito de superioridad en cuestión de armamento, y cuestiones tácticas, que eran un poco superiores. Aquí seguimos viendo ya, algo religioso. Y vamos a ver aquí, este estandarte me llamó mucha la atención, miren. Este lo compraron, dice que lo compró una señora hace muchos años aquí en McAllen, y luego lo donó aquí al museo. Pero ese, supuestamente se lo compró a una persona que vendía antigüedades en McAllen. Pero bueno, al fin está recuperado, y aquí está conservado en un muy buen lugar. Bueno, pues la mayoría de estas son donaciones de la gente que conserva esto. Miren esta silla de monta, esta montura, silla de montar bien las espuelas que se usaban antes. Hay otros copicos más grandes, pero miren qué pesado era todo esto, ¿no? También vemos aquí, es la puya, una lanza ahí. Traían superioridad, les decían, cuestión de armamento los españoles. Miren esta carreta, qué pesada, ¿no? Que era algo muy, muy tosco, muy pesado para tirar con los caballos o con las bestias de carga. Aquí ya vemos unas armamentos, unas carabinas, algunas armas pequeñas, y aquí es un pequeño depósito de pólvora, los cuernos usaban como depósitos de pólvora. Veamos esta, esta campana, miren, tiene algunas letras ahí en latín. Y seguimos aquí, con parte ya de lo que siguió después de la conquista por la colonia. Aquí ya vemos un uniforme del ejército mexicano, el glorioso ejército mexicano. Por aquí anduvo, anduvo, recuerden que aquí se efectuaron grandes batallas. Esta era también parte del territorio mexicano, aquí vemos algunos sables, hay un armamento recuperado del ejército mexicano que están aquí de este lado. Fueron capturados y pues se hace como botín de guerra. Bueno, entonces, vamos a ir recorriendo a este bonito museo. Y aquí ya vemos ya la época más moderna. Cuando se estabilizaron ya, vinieron otros colonos, vinieron franceses, vinieron de otros países, pues ya metieron otro tipo de cultura, miren, estas estructuras. Claro, estamos dentro del museo, les decía, miren, ahí ya lo más moderno. Y vamos a seguir dando vueltas aquí. Aquí ya llegaron gente visionera, gente empresaria, a cultivar algodón. Toda esta parte de aquí del Valle de Texas es muy bondadosa con la agricultura. Esta es una región, es un valle muy bonito y muy productivo. Y a la fecha todavía sigue siendo muy rica estas tierras. Espero que les haya gustado este video, cuídense mucho. Toda la región, otra parte de allá, pero nada más les hacía saber esta parte importante, bonita que es del museo. Entonces espero que algún día lo visiten, miren. Por ejemplo aquí tenemos como esta gráfica de lo que es los alambres de púas, de diferentes, miren, les voy a acercar un poquito, diferentes características. Y aquí vemos los años que se usaron. O sea, la fecha se sigue usando. Entonces, este, es algo muy interesante, es la evolución de los alambres de púas que le conocemos. Y aquí algunos objetos que se usaban de labranza y también del transporte. Espero que les haya gustado este video, cuídense mucho y nos vemos pronto y hasta luego.